Buenos días, princesa, dime cómo te estás Que hacía tiempo que yo te quería hablar Tú que me amé, tú que me amé Tú que me amé como nadie Búscame en la noche y sé mi héroe No dejes que corra más el aire Yo te camelaré, te camelaré Te camelaré como nadie Qué suerte que contigo yo me encontré Y que viniste a rescatarme Te camelaré yo como nadie Quiero que seas mía y no de nadie Un amor de novela inigualable Te juro no voy a fallarte Bésame despacio, súbeme al espacio De ti necesito todo el corazón Bésame despacio, házmelo con pasión Pa' confiar en el amor Lo que te han hecho pasar yo te lo haré olvidar Y no quiero morirme sin probar tu labio Y aunque sea una vez nada más Yo te quiero conquistar Yo te quiero conquistar Después de eso te juro tú te vas a quedar Quiero un hombre que me ame y que me quites todo y todos los males Que abra el camino y no se pare Tú camélame que yo te doy la llave Tú camélame, tú camélame Tú camélame como nadie Búscame en la noche y sé mi héroe No dejes que corra más el aire Yo te camélame, yo te camélame Yo te camélame, yo te camélame Te camélame como nadie Qué suerte que contigo yo me encontré Y que viniste a recatarme Bésame despacio, súbeme al espacio De ti necesito el corazón Bésame despacio, házmelo con pasión Y creer otra vez en el amor Báilame, báilame bien lento Este reggaetón, reggaetón flamenco Báilame, báilame bien lento Niña, tú deslame sin aliento Yo quiero un hombre que me ame Y que me quites todo y todos los males Que abra el camino y no se pare Camélame que yo te doy la llave Tú camélame, tú camélame Tú camélame como nadie Búscame la noche y sea mi héroe No dejes que corra más el aire Yo te camélame, tú camélame Te camélame como nadie Qué suerte que contigo yo me encontré Y que viniste a recatarme Todo eso te lo doy Dime a mí a dónde voy para ella a buscarte Te llevaré a otro lugar Donde sea más seguro Donde sea más seguro Donde no extraña un segundo Donde el amor sea puro Entre tú y yo Tú camélame, tú camélame Tú camélame como nadie Búscame la noche y sea mi héroe No dejes que corra más el aire Yo te camélame, yo te camélame Yo te camélame como nadie Qué suerte que contigo yo me encontré Y que viniste a recatarme Báilame, báilame bien lento Este reggaetón, reggaetón flamenco Báilame, báilame bien lento Niña, tú déjame sin aliento Dímelo, dímelo, Jessia El papá del flow Nani, yo me flow Reggaetón flamenco Y que sin37 docent Nani, yo meводé Dímelo, jinski Dentro, 산ahara Dímelo, j Cruz Cnillo, méret게요 Deja, kemali Trabajo A Excel Gracias.